¿Por qué participó en esa consulta? La persona como que en su trayectoria ha mostrado serenidad. Ha sido, por ejemplo, ministra de defensa sin ser una persona que exprese odio. Entonces, no le tengo fobia a los conservadores, le tengo fobia al odio y a la violencia. Yo me veo muy cercano a las tradiciones humanistas que buscaban el cambio de la sociedad a través de la educación. Y eso no es ni de izquierda ni de derecha. La vida es sagrada, los recursos públicos son recursos sagrados. Hay que promover esos acercamientos. Hay que casi que rogarles a Humberto de la Calle y a Fajardo que... Mi sueño es que la gente, cuando piense en Congreso, sienta la tentación de tomarse una foto.